Bueno chicos, vamos a comenzar este video y les comento que voy a estar ayudando a mi amiga a comprar su árbol navideño y vamos a ir a los mejores points para que puedan comprar, ok? Así es que estamos acá ahora mismo en Girón Andahuayla, yendo a lo que es Mesa Redonda para poder comprar las novedades sobre navidad. Bueno chicos, así que comencemos con todo esto, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarme su comentario en la parte de abajo. ¡Un fuego maricón! Miren, no les miento, ahorita estamos acá entrando recién de Puente Hacho, estamos acá entrando para adentro para poder llegar a lo que es Mesa Redonda. Estamos llegando casi a los primeros 10 días de diciembre y esto ya está, uff, un fuego con gente, un firey, un firey. Y bueno, estamos llegando para allá, les cuento que vamos a ir a lo que es todo Mesa Redonda, Girón Cusco, Girón Andahuayla, Girón Puno, toda esa zona para poder comprar todo lo que es decoración navideña, eso, con el tecno, un fuego. Bueno amigos, ahorita estamos acá en pleno Mesa Redonda, acá con los villancicos, vamos a ir a Chamo Importaciones, ok? Vamos a subir por acá, permiso. Vamos a subir a Chamo Importaciones, ya saben que ayuda en Chamo Importaciones, ya iré grabado. Y vamos a buscar la decoración de mi amiga, de mi Pinky Friend, que va a decorar su árbol navideño con muchos enanos y numos. Con toda la temática navideña. Vamos a subir más arriba, porque Chamo Importaciones tiene la novedad, mira, Chamo, luces y todo lo demás. ¡Un fuego, maricón! Vamos a seguir a Chamo Importaciones, en la parte de acá. Y llegamos a Chamo Importaciones. Tenemos todo lo que son árboles navideños y todo lo demás. Miren, wow. Tenemos mucho, todo lo que es Feria Navideña. Amigos, les cuento, queridos amigos, están queriendo comprar este árbol o este... Miren, este pino canadiense nevado está a 350 soles, que es un precio aceptable, ok? Y lo bueno, chicos, es que les comento un poco sobre la calidad del producto, que no se ve tan simple. Y este está a 280 de metro ochenta. A ver, amiga, coméntanos un poco de tu... desde tu punto de vista. ¡Oh, Dios! Se me cae el esto. Amiga, ¿qué te parece este árbol? A ver, come. Un fuego, me gusta, porque parece que hubiera nevado un día antes, así, regio, y con todos... con todo su... su copo de nieve, sí, ahí. Está a un fuego, y está a 305... este es de 2 metros 10. De 2 metros 10, miren. Y encima es astético, porque está de costado. Sí, un fuego. Obviamente con el... y eso que... este es de más ramas, mira. Este es de más ramas, tienen dos tipos de ramas. Tiene el canadiense nevado. Ese también. Ese es el ciprés clásico. Ese ciprés clásico está a 175. Este es el canadiense, pues... Y por acá tenemos él también, o sea... Sí, pero ese está regio. ¿Por qué? No sé, me gustan su... Sí, ese también está regio. Coco albino, vino nevado. Está a 280 soles y está un fuego. Chicos, ahorita estamos pasando por Mina de Oro. Y está, miren, repleto de gente. No, 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 no. Va a estar... Mira, está repleto de gente. Mira, hay dinosaurios enormes, gigantes. Miren cuánta gente hay acá. Ahorita estamos buscando las bolas y las luces con cuidado. Con bebé, con bebé. Cuidado, chicos. Y acá caminando, chicos, por acá. Vendo, vendo, vendo. Por acá, por acá. Y acá vamos a... Ir a lo que son puras bolas de Navidad. Un éxito rotundo. Un éxito rotundo. Miren, miren, miren qué chévere. Qué cute. Vamos por acá. Hay mucho. El rey de la humanidad. Esta es la galería Gran Mesa. Puro importador chino nomás ahí acá. Puro chino. Un éxito. Les comento que ahorita estamos... Acá en Girón Puno vamos a ir a comprar las bolas de Navidad. Las boluñas. De navideñas. Y vamos a ir a una tienda donde es súper chévere y económico. Bueno, desde mi punto de vista es más económico que en todos lados, ¿no? Porque ya se han acabado muchos colores. Y en caso la gente quiere comprar. Obviamente. De gustos y colores nos afirmaron los autores. Pero bueno. Pero bueno, sigamos por acá, chicos. Chicos pericos. Un fuego. Son las cuatro y media de la tarde. Y lo único que pudimos comprar al momento es el árbol de Navidad. En lo que es decoración aún no hay muchas bolas. No hay mucho de decorar. Entonces ya mucho se ha escaseado. Para que ustedes tengan más o menos de referencia. Que digan, pucha, quiero un color en específico. Que no hay. O sea, ya muchos de los colores se han escaseado, queridos amigos. Ahorita estamos acá en Girón Andahuay. Y les vamos a ir a la Galería Oriental y Galería Jesús Nazareno. Que están en la parte de allá para poder ver todo eso. Pero bueno. Eso es lo que voy contando. En el momento está un poquito difícil conseguir bolas ya. A estas alturas de diciembre está complicado. Uy, mira la bolita. Y bueno. Vamos a ir por allá. Vamos a ir a buscar en esas dos galerías. Donde sí o sí vamos a posiblemente poder encontrar todo eso. Y bueno, básicamente es eso, ¿no chicos? Como ustedes ven, está con mucha gente ahorita. Hay un ejemplo. Por acá es el trancazo. Y en la parte de abajo también es el trancazo. Entonces, más o menos, vengan solos nada más. Y a comprar de frente lo que tengan que comprar, queridos amigos. Bueno, digo que no miento. Miren chicos, está repleto de gente. Vamos por acá por Randy. Y estamos buscando entre este color o un rosado que se vaya de acuerdo al color de casa. Entonces, pero a ver si está bonito, miren. ¿Qué color han escogido? Estamos, miren, pero aquí miren. Este color también está bueno. Este color es el mío que yo tengo decorado en casa. Y luego, este también me encanta. Este es súper bonito. Pero bueno, todas las cosas ya han subido a comparación de la primera semana de noviembre. Todo ha subido, entonces. Bueno, amigo, les cuento que mi amigo UnFuego ha comprado lo que son lazos verdes, luces. Ha comprado y luego también ha comprado estos duendes verdes. Amigo, ¿tú has comprado duendes verdes? Peluches, estos, ¿no? Estos verdes ha comprado. Amiga, díganos tu expectativa. Hemos caminado todo el mercado central. Y ahí, de corazón, no hay mucha, ¿no? No, no. Y la grafía se ha agotado bastante. Pero un juego igual acá ha encontrado en Galería y Chama. Chama y Portallanes, sí. Un fuego. Chama, que no tenía nada a ver con Chama, chica. Pero bueno, son chamos. Y bueno, queridos amigos. Sí, es que ahorita toda la decoración en esta es casa. Ya estamos acá, vení. En los árboles. Y acá, ¿has comprado tu cascada? Sí. Un fuego, tu cascadón. Sí, y después mi amiga le va a enseñar su decoración en su árbol porque mi amiga es estética y vamos a nombrar uno a uno las decoraciones. Sí, porque ser estética está de moda. No es cierto, querida amiga. Y acá vamos a grabar todo. Todo lo que, no es bueno que no sale lo que dicen, ¿no? Ajá, sí, sí. Chicos, chicas, les cuento que miren, este es el árbol ya acabado armado. Igualito como en las fotos. Miren, ahí yo me veo ahí en la bolita. Hola. Y está con sus moños. Y obviamente de noche se ve más cute. Mira, con su estrella de Belén. La trajeron de Belén. Está muy bonito. Así que ya saben, el video, cómo hacía la travesía de comprarlo, está en YouTube.